Hola que tal, mi nombre es Narvés Zanabria, hoy vamos a continuar con este cuarto o quinto capítulo del curso de Endian Powerwall Community y veremos el menú de estado, en este menú vamos a observar el estado de nuestro sistema tales como los servicios que se encuentran ejecutándose en ese momento, el uso de memoria ram, el uso del disco duro, los usuarios que están conectados en este momento, los módulos que se encuentran cargados y la versión del tracker, todos estos submenús que encontramos acá, principalmente este, estos dos de acá arriba, gráficos del sistema, estos son históricos que utilizan, se darán cuenta que estos históricos, que estas gráficas que están acá, son muy similares, por no decir iguales, a las gráficas generadas por Cacti, lo mismo a esta, lo mismo a esta, porque acá no hay nada todavía porque no tenemos el poderse activado, las conexiones, se van a dar cuenta que esas conexiones son parecidas, también un comando que ya vamos a ver, que es el netstat, las conexiones VPNs que se tienen en este momento, bueno, vamos a empezar con el estado del sistema, primero, que servicios se encuentran ejecutando, vamos a evidenciar que solamente encontramos por defecto, encontramos el primero, que es el Chrome, miremos acá el servicio de HCP, vemos que se encuentra detenido, el servidor ICAP también se encuentra detenido, el servidor NTP se encuentra activo, o sea, el servicio NTP de hora, se encuentra activo, el servidor OpenVPN se encuentra detenido, el de SQLShell se encuentra detenido, el de servidor de registro se encuentra arrancado, lo mismo que el PROXY DNS, como el servidor web, que es eso que estamos viendo en este momento, ¿no? Bueno, esto, la memoria, como vemos ahí, la memoria RAM, la swap, que si ustedes se acuerdan, si nosotros manejamos esto por Linux, por consola, tenemos que hacer free y un M, vemos que ahí se me evidencia, o solamente free, se me evidencia lo mismo que me está mostrando acá, ¿ven? Obviamente, por la diferencia que acá me muestra una barra de consumo, y pues acá no, acá no me muestra esa barra, acá encontramos el uso del disco duro, lo mismo, acá es el DF-H, ¿ven? Aunque solamente muestra los discos de interés, como los writes, ven los DM, esos son los writes como tal, estos son writes, este es el otro write, este es el otro write, ¿vale? Tiempo de conexión de usuarios, con el comando W, ahí lo vemos, los módulos cargados, LSMod, ahí también vemos, ¿saben que todo esto es por consola? ¿Se acuerdan cuando estábamos manejando el tema de Genio Linux en los cursos? Lo mismo, por eso les indicaba, que deben de conocer Genio Linux para manejar esa distribución, deben de Anfargo Community, si compran la de pago, como les indicó, si hacen la de pago, no tienen por qué preocuparse saber de Genio Linux, y la versión del kernel, que es con el comando uname-r, 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 que requiere, ¿listo? Lo mismo, acá en estado de red, acá vamos a evidenciar que entras de tablas ARP, tablas de tratamiento, etc. Toda esta información que vemos acá, es lo mismo que yo escribir, por ejemplo, el estado de las interfaces, acá encontramos las NIC como tal, ¿saben? La lookback, la DTH0, la DTH1, la brief, entonces acá solamente IPADR, y ahí las tenemos, ¿ven? IP-link, ahí tenemos las NIC como tal, también encontramos con el command-if-config, que es similar, que es esta ola SNIC como tal, lo que encontramos allí, ¿listo? Tablas de enrotamiento, enrot-n, ahí ya lo tenemos, es la misma información, o ARP-n, y ahí tenemos las taras ARP, exactamente lo mismo que me está mostrando en la interfaz gráfica, pero por consola. Esta parte, es relativamente importante saber, principalmente, cuáles son las interfazes que están en ese momento conectadas, como se dan cuenta acá, ¿ven? Y están configuradas, acá pues me las distingue con colores, cuáles son las que están conectadas y configuradas, si nos damos cuenta, DN entre esta y esta, están conectadas ambas, estamos en una máquina virtual, en cambio, si estuviéramos en una PC como tal, y no estuviéramos conectada esta interfaz, pues acá aparecería down, ¿listo? Miren que acá el estado de la NIC es lo mismo, acá el estado en enlace está correcto, o sea, está conectado, acá no tenemos absolutamente nada, pero enlace está correcto, o sea, como si estuviéramos conectado el cable, la DTH2 y la DTH3, similar, esa es la velocidad que está trabajando en este momento cada una de las interfaces, el tipo de interfaz, acá tenemos, si nosotros queremos saber qué interfaz es la DTH3, entonces nosotros ingresamos acá, digamos que nosotros tenemos diferentes marcas, los que, las interfaces o las NICs, acá podemos evidenciar, ah, la DTH3 es la que, la TP-Link, ah, la DTH2 es la Intel, ah, la DTH1 es la D-Link, así, ¿listo? Es muy importante tener conocimiento de esta parte, para saber el estado de una interfaz, vemos que el tipo de tecnologías que aguanta la interfaz como tal, gráficos del sistema, pues, acá me va mostrando, en una barra de tiempo, en el día, cuánto ha sido consumo de memoria de procesador, de memoria RAM, de memoria de intercambio, swap, uso el disco duro principal, o las transferencias, el disco duro de configuración, el de registros y el de datos, él me va mostrando acá, gráficamente, todo lo, o como se va utilizando el sistema, me dice que el estado que está manejando, etc., bueno, gráficas del tráfico, lo mismo, me dice cuál es la gráfica, cuál es el tráfico que ha tenido mi sistema, aunque recordemos que acá, pues, lo tenemos en caliente, o sea, me va mostrando el gráfico en tiempo real, acá, pues, tenemos un pequeño histórico, acá tenemos un histórico de la interfaz verde, de la interfaz roja, si tuvieramos otra interfaz roja, acá me aparecería también, me dice cuánto ha sido el consumo, como entrada o salida, listo, tráfico inbound, y tráfico outbound, listo, gráfica del proxy, la cantidad de solicitudes que hacen las personas al proxy, acá me puede estar indicando, me gusta mostrar dosis, si en un día hicieron mil solicitudes, un millón de solicitudes al proxy para resolver ciertas páginas, recordemos que nosotros visitamos una página convencional, visitemos por ejemplo Google, vemos que solamente esta página, hace un total de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis solicitudes, aunque creería que serían más porque el resto las cachó o algo, ven, este tipo de cosas, es la que nosotros necesitamos saber, hay páginas pues que obviamente hacen muchas más solicitudes, entonces pues obviamente una página puede estar haciendo una sola consulta, una página puede estar haciendo hasta 100 solicitudes, 200 solicitudes, ven, entonces eso, se va sumando las solicitudes que le hacen al proxy, y va apareciendo acá, conexiones, estas conexiones nosotros vemos también con el comando netstat, acá por consola, conexiones, acá vemos las conexiones que se me han realizado, o por SOC, bueno normalmente son estas, si ven, acá me muestran, acá me muestran las conexiones que se han tenido, obviamente acá pues me muestra la que tengo en este momento, y pues acá me muestra las que se tienen establecidas y un pequeño historio con lo que se han manejado, listo, IP de dirección de origen, puerto de origen, IP de destino y puerto de destino, recordemos que el puerto de destino siempre va a ser servicios conocidos, y el puerto de origen normalmente son estos puertos desconocidos, vale, por tema de redes, por tema de SOC, por tema de disponibilidad, por tema de NAT y todo tipo de cosas, recuerden que siempre el puerto de origen va a ser distinto al puerto de destino, IP de destino pues obviamente y puerto de destino, acá pues eso supondría que es la dirección IP de Google, que es la única que está acá, que son como extrañas, y que van al puerto 80 y 443, la única que tengo abierta en ese momento, o que tenía abierta, era la de Google, vale, miren que ahí es 443, soy yo, y me dice acá por colores, me dice que es el Indian Firewall, ahora no le estoy pegando, las conexiones que se hacen a través de IPsec, las conexiones que se hacen a través de la interfaz inalámbrica, de la zona desmilitarizada, de internet y desde la LAN, todo semaforizado con tal de que sea más fácil entender el tráfico generado, entonces voy a simular también el otro comando que, uy, ese no está instalado, no, ese no está instalado el comando, no se hay que tengas en mí me quedo aquí no, A n, ss, a n, vamos a ver si me lo muestro, ss, a n, no me lo tomo como si fuera ss, no se porque, pero bueno, ss es un comando similar al de netstat, listo, conexiones bpn, acá me van a mostrar los usuarios que están conectados en este momento al sistema, a mí es el número del usuario, el servicio que está utilizando, desde donde está conectado IP asignada, la dirección IP y las acciones que se pueden realizar, las acciones normalmente son eliminar la conexión, o sea, desconectar, estadística de correo SMTP, acá normalmente se me aparece cuando tengamos un servidor de correo electrónico en la DMZ, acá pues obviamente el Endian, todo el tráfico pasa por el Endian y pues él va a encargarse de validar que todo ese correo electrónico no sea spam, no tengan virus y todo tipo de cosas, entonces, aparte que tenemos un correo electrónico interno, que podría ser esto, un SIMBRA, el cual tiene antivirus y todo tipo de cosas, le agregamos un nivel de seguridad extra, pasándolo a través de la DMZ y que se filtre por este lado, y lo mismo, él me va a mostrar toda la lista, el correo entrante y saliente en este momento, en este pedazo, vale, todo ese tipo de cosas, que se le realizan al Endian, todo ese tipo de cosas que le aumentan el trabajo al Endian pues obviamente va a ser mayor, es por ende, que es recomendable que si es nuestro, es un firewall para sin usuarios y pues se tienen ciertas características como se tiene un correo electrónico y se quiere pasar detrás del firewall, se quiere proxy, se quiere VPN, se quiere todo ese tipo de cosas, pues ya se recomendaría un firewall por ahí de tres núcleos como mínimo, con 4 GB de memoria RAM, descubre un estado sólido, bueno, bueno muchachos, no es más por el día de hoy, gracias por haber compartido esta tarde y noche con nosotros, recuerden que mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria, también recuerden que la manera que nos colaboran es dándole manito arriba, compartiendo el video, dándole un me gusta, los comentarios, etcétera, y cualquier duda o pregunta inquietud que tengan sobre este video, no duden en realizar las preguntas en los comentarios, bueno, no es más, nos vemos en una próxima ocasión, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.